...a todo vapor los rescates en el sureste de Texas, Anabel. De hecho, hoy se informa que el temporal dejó caer casi 50 pulgadas de lluvia en ciertos sectores de esa región. Harvey es responsable de la muerte de por lo menos 28 personas, entre ellas 6 miembros de una familia hispana. Y de acuerdo al gobernador de Texas, Greg Abbott, unas 40 mil casas han resultado dañadas y más de 32 mil personas permanecen en albergues y refugios. Harvey es ahora depresión tropical, sin embargo, las inundaciones continúan, la devastación continúa y también ese esfuerzo por rescatar a personas que se quedaron paradas. Y vemos esas imágenes, vemos casas completas que están totalmente cubiertas de agua. La situación es de emergencia. Pero, Anabel, a pesar de la distancia de Chicago, no está ajena a dolor que se vive ahí en Texas. Es por eso que parte de la ayuda ya ha sido enviada. Y diversas comunidades se han unido para no dejar atrás a las víctimas del huracán Harvey en Texas. Si Hernán Frato nos tienen más detalles. Muy buenas tardes, Anabel Alfonso. Déjenme comentarle los últimos datos que nos están llegando. Llegan a partir de las fuentes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En total, hasta el día de ayer informaron que estas empresas, las empresas del país, han donado un total de 72.1 millones de dólares. Y las mismas fuentes están diciendo que para la primera semana de septiembre se prevé que debería llegar a los 100 millones de dólares. Pero además, los refugios para animales de Chicago comienzan en las próximas horas a recibir mascotas provenientes de Houston. La Anti-Cruelty Society de Chicago informó que están trabajando con organizaciones locales de Texas y esperan poder encontrarle pronto hogar a las mascotas que están llegando aquí a Chicago. Una forma que usted, los televidentes, pueden ayudar es contactarse con los refugios más cercanos de sus casas pues ellos necesitan voluntarios que puedan trasladar a las mascotas desde el aeropuerto local a los albergues temporales. Mientras tanto, Caridades Católicas y la sede local de la Cruz Roja reciben ayuda financiera y aseguran que cada dólar puede marcar la diferencia. Esto es un desastre y es tan grande que no puede ser asistido por una sola organización. Es por eso que nos asociamos con otros grupos y comunidades locales. Pues donar a partir de un dólar y eso puede ser una importante ayuda y eso puede marcar la diferencia. En tanto, en horas del mediodía partió hacia Dallas un avión Hércules C-130. Venía equipado con un montón de provisiones pero también con 7 aviadores, 7 personas que se van a encontrar trabajando por al menos 4 noches en Dallas dando infraestructura y también haciendo servicios de transporte y logística. Esto es todo desde aquí, informando en vivo desde el edificio central de la Cruz Roja en la ciudad de Chicago. Soy Hernán Frato, informando para el noticiero Telemundo Chicago. Regreso con ustedes a todos. Hernán, ya que estamos hablando precisamente sobre ese apoyo, les queremos decir que nosotros también aquí en Telemundo estamos tratando de poner ese granito de arena que se unan ustedes a nuestra campaña de Telemundo y nuestra empresa amatriz Comcast NBCUniversal para apoyar a los afectados a través de la Cruz Roja. Pueden donar desde nuestra página de telemundochicago.com bajo la sección Ayudar a Víctimas del Huracán Harvey. También pueden llamar al 1-800-596-6567 y también la otra opción es enviar un mensaje de texto al 90999 con Harvey en ese mensaje para ayudar a todas las personas que se vieron afectadas.